Y a esta hora quiero darle la bienvenida en el estudio de los desayunos aquí en Guayaquil al doctor Marcelo Castillo, el es médico intensivista, especialista en la unidad de cuidados intensivos. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz, gracias por la invitación. Bueno, al día de hoy se registran 81.161 casos de COVID-19 en el país, según el último reporte del Ministerio de Salud. Guayas continúa como la provincia con mayor número de casos, Guayaquil como la ciudad que concentra el mayor número, pero sin embargo la curva se ha planado en esta ciudad, ha disminuido el número de contagios, ha disminuido el número de fallecidos. Y se ha dicho que incluso ya los hospitales, por ejemplo, de la red pública están recibiendo a pacientes que más bien vienen de otras provincias del país donde la situación está en un punto crítico. ¿Esto de aquí se refleja también quizás en las clínicas privadas, doctor, en lo que usted conoce? Bueno, la situación en las clínicas privadas evidentemente es bastante más tranquila que en la red pública de salud, pero es bastante similar la población que están comentando en la red pública. Inclusive comento con mis compañeros de la red pública y también de la red privada, aproximadamente entre el 50 al 70% de todos los pacientes COVID ingresados son de otras provincias. En la red privada tiende a ser inclusive un poco más alto el porcentaje que vienen de otras provincias. Ya no se ven tantos pacientes de terapia intensiva ingresados locales. Ahora, si bien es cierto, como decía, han disminuido los casos significativamente de contagio acá en Guayaquil, ya no vivimos lo que, no vemos lo que veíamos en marzo, abril, mayo. También es cierto que se dice, comenzarían también pues a ver un ligero incremento, que repito, no se iguala a la situación que nos puso como epicentro de la pandemia. ¿Hay tal situación? ¿Ustedes han comenzado a ver más pacientes quizás en estos últimos días? No tengo la percepción y por lo menos lo que he conversado con mis colegas, especialmente con el tema que anda flotando en el aire, hemos estado todos conversando y no nos da la sensación de que haya un rebrote o pensar que ha habido un aumento de casos ni nada por el estilo. Ahora, en caso de darse un tema así, y considerando la ocupación que hoy por hoy hay de las camas, sobre todo de terapia intensiva, ¿no?, que ya era de conocimiento, pues siempre ha sido insuficiente. Frente a esta pandemia, ¿qué pasaría si en Guayaquil volviera a generar casos y, como digo, esta ocupación ahora se da por parte de pacientes de otras provincias? ¿Cuál podría ser ahí el panorama enfrentar? Bueno, pues ahí lo que tendríamos que hacer es volver a restringir la actividad hospitalaria programada, como lo hicimos durante la pandemia. Durante la pandemia suspendimos consultas externas, suspendimos todo lo que es cirugías programadas, con lo cual la demanda de camas de terapia intensiva que viene de esta oferta programada disminuye. Ahora que estamos volviendo cada vez más a la normalidad, la demanda de camas de terapia intensiva empieza a retornar también a niveles antes de la pandemia. O sea, en algún momento todo fue COVID, pero ahora la gente permanece en su casa. Ahora que estamos regresando ya dentro de una nueva normalidad, con mayor movimiento incluso en la ciudad, ¿podrían comenzar, usted dice, la ocupación con otro tipo de dolencia? Claro. Ya lo que teníamos antes de febrero de este año. Efectivamente, partamos de una base. Las camas de terapia intensiva en el país siempre han sido insuficientes. Siempre. O sea, siempre. Siempre he escuchado casos, inclusive desde que fui médico interno en la República, en donde pacientes que necesitaban camas de terapia intensiva no tenían disponibilidad de ellas porque simple y sencillamente no hay. La pandemia lo único que ha hecho ha sido visibilizar este problema. Entonces, durante la pandemia nos encargamos todos pacientes COVID. Ahora ya no hay tanto paciente, ya no todo está lleno de pacientes COVID, más nos vienen de fuera. Y ahora el inconveniente es que, debido a que estamos volviendo a la normalidad en la ciudad y también volviendo a la normalidad en los hospitales, entonces la demanda normal y habitual pre-pandemia de las camas de terapia intensiva empieza a aumentar, empieza a volver a la normalidad. Pero ahí siempre va a haber una preocupación latente porque el paciente que ingresa con COVID a una unidad de cuidados intensivos permanece durante semanas ahí. Bastante tiempo. Y hablamos de un virus que no se va a ir. Que si bien es cierto, quizás en Guayaquil ha disminuido la cantidad de contagios. Estamos viendo que en el país hay puntos como Manaví, Pichín, Chazua y Santo Domingo de los Záchilas, donde la situación está en un nivel crítico. Entonces, eso quiere decir que igual ese problema siempre va a estar ahí. El hecho exponencial de que haya una cantidad insuficiente de camas para responder ante un virus que permanece en el país. Ya, repito. Las camas siempre han sido insuficientes. ¿Virus o no? Ok. En el momento actual, evidentemente, si empezamos a recibir más pacientes COVID, ya sea de aquí, de fuera o de lo que sea, vamos a volver a tener un colapso del sistema. O sea, eso sí, es verdad que está sobre la mesa. En el caso de que llegase a ocurrir, antes de que ocurra, pues tomaremos las medidas del caso para intentar evitar que esto ocurra. Las medidas, como te digo, son principalmente suspender la actividad programada de las clínicas o de los hospitales de la red pública, porque esta actividad programada innegablemente va a acarrear una mayor demanda de camas de terapia intensiva. Ahora, doctor, ¿cómo médicos qué lectura hacen de comportamiento, por decirlo de alguna manera, de este virus? ¿Cómo entender que, por ejemplo, claro, Guayaquil, durante los primeros meses, cuando recién se descubrió el primer caso de esta pandemia, como digo, nos convertimos en el epicentro y vivimos momentos muy dolorosos. Meses después, y eso llevó a que todo el país se encerrara, ¿no?, como medida de prevención. Pero meses después, vemos ahora que en esta ciudad, mientras la curva, como digo, se ha aplanado, ya mencionaba en otras partes la situación está crítica. Los casos van en aumento día a día y comenzamos a ver, quizás, lo que vivimos acá, hospitales saturados, no hay camas, eleva el número de fallecidos. ¿Qué lectura hacen de ese comportamiento del virus, no?, mientras en unos lugares baja ese nivel de contagio, en otros incrementa de forma exponencial. A ver, aquí en Guayas, el virus nos cogió completamente por sorpresa, ¿ya?, entonces, lo que ocurrió es que aquí todo el mundo cayó, o gran parte de la población cayó, o sea, el virus vino e hizo lo que quiso. Durante la primera semana, durante los primeros siete días de la pandemia, nosotros llegamos a ya tener una ocupación completa de todas las camas de terapia intensiva, con lo cual, cualquier paciente que se puso malo por encima de eso, lamentablemente, fallecía. O sea, lo siento si suena crudo, pero es la realidad, o sea, el virus vino, contagió a todo el mundo, y sobrevivimos los que pudimos sobrevivir, y el resto, pues, no sobrevivió. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí en Guayas? El virus vino, nos contagió, y ya los que hemos quedado, los hemos sobrevivido. El resto de provincias ha tenido más tiempo para prepararse y hacer frente al virus. Pero, sin embargo, están viviendo ya cosas similares a las que vivíamos, como repito, ocupación de hospitales, nivel de contagio rápido, número de fallecidos que aumentan. Porque ellos lo que han hecho ha sido planar la curva. De hecho, el doctor Esteban Ortiz, que es un epidemiólogo conocido del país, expuso en su red social de Twitter una curva bastante interesante de cómo nosotros no aplanamos la curva. Lo único que hicimos fue un pico, nos contagiamos, nos morimos todos. De hecho, en el pico de la pandemia llegó a haber un registro de muertes aproximadamente de 850, si mal no recuerdo, diarios. ¿Ya? Mientras en Quito, si tú observas la curva, es plana. Quito pudo prepararse, pudo aislarse, pudo aumentar su capacidad operativa, pudo aumentar su capacidad de respuesta ante el virus. Pero llega a ser igual insuficiente hoy por hoy. Insuficiente es, ¿ya? Lo que hay que entender es el concepto de aplanar la curva. Aplanar la curva no implica evitar los contagios. Implica que los contagios que nosotros tuvimos en un mes, ellos los van a tener a lo largo de un año. Por dar, no estoy diciendo un año, por dar una cifra arbitraria. Lo que implica es, todos los contagios que nosotros tuvimos en un periodo reducido de tiempo, ellos los están teniendo en un periodo más prolongado. Entonces, la situación de colapso o de catástrofe, la sensación de que todo está desbordado, la van a tener ellos seguramente por más tiempo. ¿Ya? Porque nosotros vivimos una situación terrible en cuestión de uno, dos meses. La verdad, tan terrible que, como te digo, cualquier persona que llegó a contagiarse y a requerir cuidados hospitalarios, o lo pasó en casa, o si necesitó terapia intensiva, pues lamentablemente fallecía hasta en las calles, como todo el mundo lo sabe. Ahora, lo que también se comienza a sentir y a decir es que si alguien se contagia hoy por hoy, acá en Guayaquil, de repente, ya no llega al límite de requerir una unidad de cuidados intensivos. Y ahí la pregunta es, si eso es así, ¿eso podría deberse a que disminuyó la carga viral, como dicen algunos, a que ahí ya se conoce el protocolo a aplicar incluso por parte de los médicos, que en primer momento era ir sobre la marcha? No era algo que se desconocía incluso a nivel del mundo. Entonces, el saber quizás es que ya hay un protocolo preestablecido, también en la conciencia de la ciudadanía. ¿A qué lo atribuirían ustedes, doctor? Y que haya de cierto en lo que se dice, ¿no? Bueno, sí es verdad, hay varias hipótesis. Hay una hipótesis de un epidemiólogo italiano bastante conocido, que es que justamente al haber menos personas contagiadas en la población, la carga viral con la cual tú te expones al virus es menor y esto hace que la enfermedad sea menos grave. ¿Ok? No es porque hay un virus que haya perdido potencia, no es porque el virus esté más débil, ¿no? Esto es simple y sencillamente el motivo de que si tú entras a un cuarto, ahora es más probable que si te contagias sea por una persona y no por diez. Y esto hace que la enfermedad sea más leve. Segundo, tenemos un poco más claro cómo actuar ante el virus, con lo cual podemos actuar más precozmente y más agresivamente para evitar que llegues a necesitar terapia intensiva. Y segundo, ya no tenemos un colapso sanitario como lo tuvimos en ese entonces. Yo en ese entonces a veces hasta me costaba hacer dos laboratorios al día para pacientes graves. ¿Me explico? O sea, era una situación de colapso completo. Entonces, mucha de esa mortalidad o mucha de esa gravedad asociada al coronavirus no es tanto asociada al coronavirus directamente, sino asociada al colapso sanitario que se vivió en ese entonces. Ahora, doctor, comienza a verse una luz dentro de esta situación, como digo, que vive el mundo y que evidentemente ha golpeado tan fuerte al país, y es porque se comienza a hablar de una vacuna. Ay, la vacuna, ya se habla de Pfizer por un lado, Moderna por otro, la Universidad de Oxford. ¿Cuál es la expectativa real quizás que debemos manejar como país ante esto? Que ya se comienza a escuchar que podría estar para diciembre. ¿Cómo lo ven ustedes también? ¿Cómo lo analizan? ¿No también llama la atención el corto tiempo en que se ha logrado tener o se lograría ya tener una vacuna, cuando es un proceso que muchas veces toma años tenerla y hay enfermedades o virus para los que ni siquiera se ha logrado tenerla a través del tiempo? Yo sería cauto con el tema de la vacuna. Primero, no me esperanzaría a ella como esperar a llegar, ya viene la vacuna y ya podemos volver a la normalidad. Como tú mismo dices, las vacunas habitualmente tienen un proceso largo en donde se verifica no solo su eficacia, sino también su seguridad y el evitar efectos adversos. De hecho, en la Unión Europea, concretamente, los fabricantes de las vacunas están solicitando a los ministerios de salud inmunidad jurídica en contra de posibles efectos adversos generados por la vacuna debido al apure que se le está dando a la gestión de esta vacuna. Entonces, la vacuna va a llegar, ¿no es verdad? Y cuando llegue habrá que decidir quiénes son las personas que primero tienen que recibirlas. Pero la medida más efectiva para luchar contra esta enfermedad va a seguir siendo dos cosas, que es el distanciamiento social y el uso de mascarillas y medidas de higiene normales. O sea, nosotros vamos a salir de esta en la medida en la cual la población sea responsable. Nosotros vamos a seguir igual de mal o vamos a empeorar si las personas no usan la mascarilla o si las personas no respetan las medidas de distanciamiento. Es así de sencillo. O sea, si nosotros queremos salir de este hueco, reactivar la economía y volver a una normalidad, bueno, esperemos unos meses, cumplamos las normas que nosotros estamos diciendo, usemos la mascarilla, lavémonos las manos con frecuencia y por lo menos un metro de distancia, aconsejablemente metro y medio, dos metros de distancia entre personas. No es muy difícil. No es muy difícil. Realmente son tres cosas que nos pueden ayudar y a marcar esa diferencia entre la vida y la muerte. Quiero agradecerle al doctor Castillo que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Con esto de aquí, amigos, me despido. Conmigo será salida mañana aquí en los desayunos de 24 horas.